a la vida de cada uno de estos amigos que están aquí en esta mañana por alguna razón han venido a este lugar concédeles amantísimo Dios ese deseo del corazón ante todo Padre te rogamos que le reveles tu gracia revelales tu palabra dale luz en el camino háblales al corazón háblales en sueño, háblales en revelación, háblales en visión háblales por tu palabra, háblales por tu predicación háblales Señor te lo rogamos oh los atraemos hacia ti desatamos ligaduras desatamos ataduras, desatamos todo impedimento y le pedimos en el nombre de Jesús que sean libres, que sean libres, que sean libres, que sean libres que puedan sentir la libertad con que Cristo nos ha hecho libres los desatamos, los soltamos, los rompemos las ligaduras oh santo Dios aleluya, aleluya, aleluya yo siento en mí, el Cristo de poder yo siento en mí, el Espíritu Santo yo siento en mí, los ángeles del cielo yo siento en mí, el Espíritu Santo yo siento en mí, el Cristo de poder yo siento en mí, el Espíritu Santo yo siento en mí, los ángeles del cielo los ángeles del cielo me acampan a mi lado y me ayudan a vencer aleluya terminamos con el salmo de la semana damos la bienvenida a todos los amigos entre ellos al hermano Oscar el padre de David bienvenido hermano estuvimos visitando que bueno que vino esta mañana acompañar a este pueblo y a todos los amigos no estamos dando todavía doctrina para bautismo doctrina los sábados a las 5 hay doctrina para el santo bautismo o cualquiera que esté interesado en doctrina para el bautismo habla con el hermano Alex con respeto, con reverencia nos despedimos leyendo el salmo de la semana y es el salmo 51 es el salmo para la reflexión en esta semana el salmo 51 salmo de la semana salmo 51 está en pantalla leamos a todos y oramos para despedirnos ten piedad de mi oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mi contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí el maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre he aquí tu ama la verdad en lo íntimo en lo íntimo en lo secreto me has hecho comprender sabiduría purificame con hisopo seré limpio seré más blanco que la nieve al mi oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades crea el mío Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eche de delante de ti no quite de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti aleluya líbrame de homicidios oh Dios de mi salvación cantará mi lengua tu justicia Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza porque no quiere el sacrificio que yo le daría ni quiere holocaustos los sacrificios de Dios son del espíritu quebrantado el corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios al bien con tu benevolencia acción edifica los muros de Jerusalén entonces te agradarán los sacrificios de justicia y holocaustos y ofrendas del todo quemada entonces ofreceré beceros sobre tu altar bonito salmo amén arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación Señor damos gracias esta mañana por permitirnos congregarnos en tu nombre por cada niño por cada anciano por cada hermana por cada hermano por cada visita cada amigo que está aquí con nosotros gracias por las alabanzas gracias por la ofrenda gracias por el dienso gracias por todo lo que estos siervos y siervas hacen por el bien de tu obra y esta iglesia de Belén Central seguimos declarándonos bendecidos prosperados y en victoria en el nombre de Jesús de Nazaret denle un aplauso fuerte al Señor gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Jesús gloria a Jesús gloria a Jesús muchas gracias por su tiempo Dios les bendiga y feliz regreso a sus hogares Dios los bendiga